Y Maray, ¿qué es lo que te pasa a ti? Tú no me digas que tú no has podido vender un solo cucurucho. Papi, no pude. Solamente vendí uno solo y me lo compré yo misma que tenía tremenda hambre porque estaba debajo del sol y me estaba desmayando. La gente no quiere comprarme nada. Se llevan hasta la luz roja del semáforo por no comprarme. No te preocupes, que al paso que vamos, mi vida, nosotros no vamos a tener que ir ahí abajo del puente del Expressway a vender más cucuruchos. ¡No vamos a vender más cucuruchos! No, no, no. Sí vamos a vender porque vamos a estar viviendo justo abajo del puente del Expressway. Pero tú no te preocupes porque vas a estar comodita. Desde la cama de cartón vas a poderlo vender. Toma tu cucurucho. Toma tu cucurucho. ¡Ay no! No mami, no. No te me pongas así, no me llores, no, no me llores. Pero, pero Imaray, yo no sé qué hacer ya. ¡Ay, yo tampoco! ¡Ay! 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 ¿Qué pasó? ¡Ya! ¿Ya qué? ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¿Para dónde? ¡Vamos! ¡Hazme caso! ¡Ven! Fíjate lo que te voy a decir. Vamos a donde tú quieras. Pero vamos caminando. Yo no tengo dinero para pagar taxi. ¿Sí? No, no tengo dinero. Imaray. ¿Eh? Imaray, espérate un momentico. Espérate un momentico. ¿Eh? ¿Tú estás segura de que aquí nos van a comprar los churros? ¡Ja! Mejor que eso papi. Aquí me van a hacer algo que los vamos a vender de un tirón. Espérate un momentico Imaray, espérate un momentico. Tú no irás a sacar aquí la licencia de vendedora de churros porque eso es carísimo. Yo no tengo dinero para eso. ¡Vamos! ¡Papi! ¡Mejor que eso! Imagínate tú que me van a hacer un cuerpazo tan lindo que a la gente se le va a parar. ¡Ja, ja, ja! Imaray, cállate la boca que estamos en medio de la calle. ¿Cómo tú vas a decir esa grosería? Papi, que a la gente se le van a parar los carros en el semáforo. ¡Ah! De todas maneras, mi vida, esto es muy caro. Si fíjate que nosotros no tenemos ni dinerito para el papel de los cucuruchos. ¿Por qué tú crees que yo me tengo que parar dos semáforos alante de ti? ¿Para qué? Para esperar que la gente tire los cucuruchos y poder reciclarlos. Papi, atiéndeme. Aquí no hay que dar dinero. Te lo he dicho mil veces. Aquí hay planes de financiamiento. ¿Planes de financiamiento? ¡Ah! Por eso este lugar siempre está lleno de gente. Te lo digo, papi. Ok, dale. Mira, dame acá los cucuruchos. Entra y opérate que yo me ocupo de esto. Papi, ¿pero que tú vas a vender eso si yo no lo he podido vender? Cállate. Entra a operarte que a mí se me ocurrió una idea. Dale, dale. Bueno, ahora vengo. Dale, mi diva. Dale, dale. El churro de dieta para que te crezcan las tetas. Valga lo que valga para que te crezcan las nalgas. Cóbete un churrito aquí. ¡Ah! ¡A abajo, mami! ¡Qué linda te han puesto! ¡Esta es mi mujer! ¡Mira qué bonita la han dejado! Papi, papi. ¿Qué? ¡Has vendido mucho! Muchacha, que sí he vendido. Imagínate, Maray, que he tenido que ir a la casa a recargar dos cajas más El churro mío se vende como pan caliente ¡Mami, cómo hiciste eso! ¿Cómo lo hice, Maray? Aplicando la técnica de Michael Metis Financiamiento y cero down payment ¡Oh, my God! Te van a pagar los churros a plazo, ¿en serio? No, mi vida, no En cómoda cuota de 25 centavos Y además, cántalo para que se te pegue ¡Tres chelos churros, compras cuatro y te llevas seis! Dale, mami, goza, goza Goza el churro Espérate, que alguien tengo más